El ladrillo visto o ladrillo de cara vista es uno de los recursos más conocidos y utilizados cada vez que queremos darle a nuestras paredes alguna textura rústica, tanto las interiores como las exteriores. A lo largo de tantos años he hecho infinidad de casas utilizando este tipo de material, con el cual ya soy un verdadero conocido o amigo y le conozco tanto las buenas como las malas. ¿Te gustaría saber cuáles son los secretos que te aseguran que siempre lucan como nuevos? Soy el arquitecto Marcelo Seguia y en este video te voy a contar dos cosas. En principio, cuáles son las cosas que se hacen mal, quizás por desconocimiento, y que terminan afectando su apariencia. Y qué cosas deberías hacer bien para que siempre lucan con buena salud. Veamos un poco por qué elige el agente ladrillo visto. Creo que, como te decía al principio, básicamente es por una sensación de calidez o de rusticidad que tienen que resulta muy agradable. En general el ladrillo de cara vista está muy asociado a las casas de campo, a las casas tradicionales. Da una cierta también sensación de tranquilidad si se quiere. Aparte de ello, tienen un muy bajo mantenimiento y encima nos permiten ahorrar ciertos revestimientos, revoques, repellados posteriores, con lo cual más o menos el circuito va cerrando. Por si hiciera falta una aclaración de qué es el ladrillo visto, digamos que son piezas de reducido tamaño, hecho en base a tierras arcillosas y algunos otros agregados, que luego se comprimen o se moldean en moldes muy pequeños, se dejan secar y posteriormente se cuecen o se hacen, se cocinan en hornos especiales. Por lo general vienen en dos apariencias bastante distintas. Una te diría que más industrializada, si se quiere, que suelen tener agujeros internos, unas terminaciones que son más lisas, hasta más brillosas, de bordes más definidos, que tienen que ver justamente con su proceso de fabricación. Y otra es una versión más artesanal, si se quiere, como esta. En realidad, porque son ladrillos que se cuecen en hornos hechos manualmente, y en realidad, valgo como dato también, el ladrillo de visto no se fabrica como visto. Se fabrica ladrillo, se cocina en el horno ladrillo. Después, este ladrillo resulta de un proceso de selección, en el cual se van descartando las piezas más irregulares, y se dejan algunas, como estas, que por ejemplo, tienen cantos más definidos, que tienen bordes más lisos, y que al menos tengan dos caras un poco más presentables. Eso es lo que después se comercializa con el nombre de ladrillo visto. ¿Dónde pueden usarse los ladrillos de cara vista? Yo plantearía la pregunta al revés. ¿Dónde no podrían usarse? Yo creo que, en realidad, el límite es la propia imaginación. Uno los puede ver tradicionalmente, por ejemplo, en las casas conocidas, las clásicas, formando parte de todas las paredes exteriores, casas con techos inclinados o no. También se las puede utilizar para darle un toque de calidez o de rusticidad a un frente liso. De la misma forma, se le puede utilizar en interiores, para, por ejemplo, contrastarlas como una pared totalmente diferente, y contrastarlas de otras que a lo mejor sean lisas, y hacer un juego de contraposición en este sentido. También puede utilizarse en la cocina, en una barra, por ejemplo, en una barra de desayunador, o como parte de un rincón de fuego, caso típico una chimenea, un hogar, un parrillero, revistiendo tanto el interior como el exterior. ¿Qué efectos especiales se puede hacer con un ladrillo visto? A ver, en líneas generales diríamos que casi toda la gente los elige para conservar su color, su apariencia original. Pero esto no siempre es así. Hay mucha gente que, por ejemplo, elige pintarlos de color claro, o colores blancos. Por lo general, utilizando pinturas en base de látex, tanto para interiores como para exteriores. De esta forma, logran un ambiente, si se quiere, más contemporáneo, un aire de mayor modernidad, aportándole claridad al ambiente y, por otro lado, conservando la rusticidad propia de la textura del ladrillo. En otros casos, y esto es una situación muy especial, que tiene que ver mucho con lo que pasa detrás mío. En muchos casos, te decía, lo que se recurre es a quitar las capas que cubren el ladrillo, todos los revoques o repellados, o pinturas o revestimiento, hasta dejar el ladrillo original, como ocurrió en esta pared, por ejemplo. Esta pared es la de una casa que originalmente debe haber sido de los años 40 aproximadamente, y este ladrillo estaba sentado en barro, pero cubierto con un revoque. Lo que hicimos fue quitar el revoque que lo cubría y, como este no estaba muy bien adherido a la base, quedó el ladrillo tal cual lo ves en este caso. Lo que nos tomamos del trabajo es emprolijar un poquito, es rellenar estas juntas con cemento y arena y reemplazar alguna que otra pieza, por ejemplo, que estaba en más feo estado. Y de esta forma logramos una textura absolutamente brutalista, si se quiere, más original, que tiene que ver justamente con la casa de sus orígenes. Y ya que hablamos de brutalismo, cabe una tercera opción. En muchos casos, cuando las paredes están feas, el revoque tiene un poco de humedad y demás, lo que se puede lograr es, bueno, intentar quitar esos revoques, pero quizás no tengamos la suerte que yo tuve en este caso y el ladrillo se termine lastimando y a lo mejor quede con una apariencia mucho más rústica de lo normal y un poco roto. ¿Este es un problema? No, en realidad no es un problema, es una realidad. Después hay que ver qué hace uno con la realidad. Y yo creo que es una excelente oportunidad para dejar una pared tal cual está, exhibirla con ese estado, así de brutalismo que le digo yo, que se parece más a un ambiente más fabril o más parecido a un loft, por ejemplo, y utilizarlo justamente como para contraponer esa rusticidad con un mobiliario totalmente distinto o hasta combinado con paredes revocadas, lisas y en tonos claros. En esta novela del ladrillo visto, obviamente no todo es rosa. Y obviamente que el ladrillo visto también sufre de lo que sufren tantas otras partes de la construcción que es de la humedad. La humedad dentro de una pared de ladrillo a la vista no solamente resulta antiestética por la mancha en sí, sino también trae aparejado problemas como por ejemplo la aparición de hongos, moho o manchas blanquecinas. Esto se agudiza aún más cuando la pared forma parte de un exterior porque está expuesta a la intemperie y recibe toda el agua de lluvia. Insisto con esto, al mojarse, al humedecerse, tienden a aparecer mucho más todas estas manchas blanquecinas que en general la gente suele confundir con moho. Pero en realidad se trata de salitre. Insisto con esto, si tu casa tiene problemas de, por ejemplo, de deformaciones salitrosas de entre el piso y hasta un metro de altura, ves que se forma como un polvillo que se puede agarrar con la mano, como que se va desprendiendo, tu casa tiene salitre. Si querés enterarte cómo combatir las causas y cómo eliminarlo definitivamente, lo voy a dejar aquí en este video para que lo veas más en específico. Pero en este caso específico y para este video te voy a contar de qué se trata o cómo se forman esas manchas salitrosas. La humedad presente en los ladrillos, en los ladrillos a la vista, que forma parte del proceso de pegado del ladrillo cuando se mojan para pegarlos o la misma humedad que le transmite el mortero con los cuales se adhieren, va licuando los minerales que forman parte tanto del ladrillo como de los morteros. Esos minerales se transforman en sulfatos, hidróxidos. Vamos a llamarles sales salitrosas. Estas sales van migrando junto con la humedad, con el agua que va trasladándose hacia la superficie y al llegar a la superficie obviamente esta agua se evapora. Pero lo que no puede evaporarse son estas sales que se van acumulando en forma de cristales sobre la superficie de la pared formando estas manchas blancuzcas o amarillentas. Estos cristales son como los cristales de sal o los cristales de azúcar. Se van acumulando y terminan formando esa capa que puede llegar a ser muy gruesa en la medida que haya mucha humedad. Para poder dar por acabado y por terminada una pared de ladrillos a la vista estos depósitos salinos tienen que ser eliminados. No solamente por una cuestión estética porque resultan feos a la vista sino también porque en muchos casos cuando los depósitos son muy gruesos pueden llegar a ser estallar el esmalte del ladrillo esa capa protectora que tiene el ladrillo y degradándolos y pulverizándolos directamente. Ahora ¿Cómo eliminar este salitre? Lo vamos a ver ahora que vamos a explicar cómo debería pintarse ese muro de ladrillos a la vista. Para proteger las paredes de ladrillo a la vista de la humedad y del salitre hay que impermeabilizarla con pinturas hidrorepelentes. Estas pinturas por lo general están hechas en base a compuestos de siliconas. Esta silicona lo que logra es impermeabilizarlos al agua pero permitirles respirar a la pared. Es lo que se conoce como el efecto piel. Nuestra piel es impermeable pero a su vez conserva los poros abiertos que nos permiten sudar. En palabras simples lo que logran estas pinturas es reducir un poco el diámetro de esos poros de tal forma que el agua se comporte como una gota de aceite. No pueda penetrar pero a su vez esos poros le permitan respirar a ese ladrillo visto los remanentes de humedad que pudieran quedar en su interior. Para pintar una pared de ladrillos vistos tiene que estar absolutamente seca o lo más seca posible y libre de salitre. Y ahora vamos a esto ¿Cómo se elimina el salitre? Lo que se utiliza más habitualmente es recurrir a un producto que se llama ácido muriático o ácido clorhídrico. Es un ácido básicamente que se compra en pinturerías en locales de venta de pintura o en ferreterías. Obviamente como es un ácido es un líquido peligroso es corrosivo y que requiere ciertos cuidados para manipularlo. Por eso es muy importante que para utilizar la técnica que ahora a continuación te voy a explicar siempre estés protegido con guantes de látex con antiparras y con barbijos. Para quitarle un poco el poder de corrosión que tiene el ácido de atacar estos componentes salinos que tienen el salitre se lo utiliza obviamente diluido con agua. La dilución que habitualmente se utiliza es mezclar una parte de ácido en 10 partes de agua. Esa mezcla se coloca dentro de un balde y se aplica con una pinceleta o por ejemplo con un pulverizador. La idea es dejar que actúe sobre esa mancha salitrosa para que ésta se vaya removiendo. Lo que se hace a continuación es enjuagar bien con agua limpia y restregar con un cepillo de cerdas duras hasta que desaparezca las manchas. Por eso cuando me preguntan ¿cuántas veces hay que hacerlo? Bueno, las veces que sea necesaria hasta que desaparezca todo el resto de mancha blanquecina. Obviamente para pintar la pared va a tener que estar absolutamente seca. En principio te diría que hay que esperar al menos 48 horas o hasta que desaparezca cualquier resto de humedad sobre la pared. Este tipo de pinturas siliconadas no afectan la apariencia del muro y son las más recomendadas y no los barnices o las resinas. Estos no son los recomendados. ¿Por qué? Porque en general forman una capa de esmalte que impermeabiliza al ladrillo pero le quita la posibilidad de respirar. Estas pinturas hidrorepelentes siliconadas se aplican en dos manos con la técnica húmedo sobre húmedo. Al menos es la técnica habitual para la mayoría de este tipo de pintura. ¿Qué significa? Se aplica una primera mano de este producto que por lo general tiene una consistencia lechosa pero resulta transparente y antes de que seque totalmente se aplica la segunda mano. Corremos el riesgo de que se seque la primera mano. Es muy probable que la segunda sea rechazada por esta primera mano. De esta forma logramos cierto espesor con dos manos que se aplican antes que seque una y otra. Lo habitual es que vengan con una base acuosa o al aguarrás y también te dan las opciones de que tengan un leve brillo o si no como en este caso que tengo al fondo sin formación de película. Lo bueno de esto a pesar de que esto es un interior cuando lo aplicas al exterior y llueve las gotas se forman como gotas de aceite como te explicaba anteriormente que no llegan a mojar la pared. De esta forma no se humedece el ladrillo y no se genera el círculo vicioso de aparición de manchas blanquecinas. Lo bueno de esto es que este efecto hidrorrepelente suele durar muchos años por eso se dice que paredes de ladrillo a la vista tiene un mantenimiento prácticamente nulo. Y aquí llegamos a una parte que seguramente te va a superinteresar el tema de los costos y con esto va a suceder una cosa que seguramente te va a sorprender o al menos a la mayoría de ustedes. Supongo que en tu casa estarás pensando que las paredes de ladrillo visto como no llevan revoque son mucho más económicas que aquellas que deben revocarse. Bueno lamentablemente esto no es así. En general se considera que a igualdad de espesor una pared de ladrillo a la vista resulta entre un 10 a un 15% más cara que aquella pared que se hace de ladrillos comunes y que se debe revocar. Te preguntarás bueno pero ¿por qué sucede esto? Bueno básicamente por dos cuestiones. En principio por el costo del material. Ustedes imaginarán que un ladrillo visto es mucho más perfecto que un ladrillo común. Obviamente esto hace que este ladrillo sea más caro y el costo puede llegar a superar entre un 50 a un 60% del ladrillo visto a un ladrillo común. Por otro lado tenemos el tema de la mano de obra. Obviamente que la mano de obra que se requiere para levantar una pared que tenga ladrillos a la vista debe ser una mano de obra mucho más cuidadosa. Ustedes imagínense que cada ladrillo que se pone es un ladrillo que va a quedar así a la vista definitivamente. No hay la posibilidad de corregir alguna imperfección luego con un buen revoque. No, no existe. Entonces obviamente vamos a precisar de una mano de obra más prolija, más cuidadosa, más entrenada, mano de obra más cara. Por eso si estabas pensando colocar ladrillo visto como una alternativa para abaratar costos lamento desilusionarte pero esto no es así. Pero cuidado tenés que escuchar lo que viene a continuación para terminar de decidir qué vas a hacer. Es importante que oigas estos tres consejos que son de mucha utilidad y tienen que ver con una cuestión de práctica. El primero de ellos supongamos que tenés que hacer una pared de 30 centímetros de espesor al exterior. En lugar de utilizar por ejemplo si esa pared fuera a ser vista hacia el exterior en lugar de trabar todos los ladrillos de la forma que habitualmente se lo hace una alternativa es hacer una doble pared de 15 con una cámara de aire al medio. De esta forma por ejemplo utilizarías ladrillos vistos hacia el exterior formando la primer pared de 15 y ladrillos comunes al interior formando la segunda el segundo tabique. Obviamente que estas paredes se van cosiendo así entre comillas con hierros cada determinada entre 30 a 35 centímetros para darle más rigidez estructural. Pero de esta forma estaba utilizando la mitad de ladrillos vistos. Por ejemplo en un muro de 30 centímetros de espesor que habitualmente lleva 120 ladrillos en una pared trabada de esta forma utilizas 60 ladrillos vistos que son los más caros y 60 ladrillos comunes que son los más económicos. De paso como consecuencia te queda una cámara de aire que te funciona como un excelente aislante tanto del calor como del frío en verano o invierno. Segundo tip es muy habitual por ejemplo que las juntas de los ladrillos terminen quedando al final de la obra de distintos colores básicamente porque la mezcla o el mortero que se prepara diariamente no resulta siempre igual inclusive muchas veces cambian las partidas de cemento y resultan de colores más claros o más oscuros. Bueno una buena práctica es recurrir a lo que se conoce como rejunte o tomado de juntas. ¿En qué consiste eso? A medida que se va levantando la pared es conveniente ir rascando parte de ese mortero para que quede como un pequeño hueco. Una vez que se finaliza toda la mampostería ese hueco se va rellenando con una mezcla preparada en base a cemento y arena por lo general una parte de cemento y dos partes de arena bien tamizada con una cantidad de bolsas de cemento que hayamos reservado anteriormente. Serán 5, 6, 7 bolsas depende del tamaño de toda la obra para una obra completa podés llegar a utilizar eso bolsas de cemento que se hayan elegido de una misma partida con el mismo color y que se preparen con la misma proporción es la que luego se va aplicando sobre las juntas alisándola y de esa forma lográs varias cosas que son beneficiosas. En principio darle una terminación mucho más prolija y agradable a la vista. Además con esta mezcla con esta mezcla de unión lográs una pared mucho más impermeable y además de esto la raíz de toda esta cuestión que lográs uniformar el color sin correr el riesgo de que parezca un collage de colores distintos en los rejuntes. Y un tercer tip que va a ayudar mucho a todos aquellos que están pensando bueno ya tengo mi casa construida y si quiero poner una pared de ladrillo visto ¿cómo hago? Bueno la buena noticia es que no tienen que ni demoler ninguna pared ni un revoque ni mucho menos. Hay en el mercado alternativas que te permiten conseguir ladrillos vistos tanto en pequeñas láminas o en pequeñas piezas del espesor de un cerámico o por ejemplo como en este caso medios ladrillos o sea listones que son naturales se sacan del mismo ladrillo y que te permiten colocarse sobre un muro existente utilizando el mismo adhesivo que se utilizaría para pegar cerámico o el mismo mortero con el cual levantarías las paredes. De esta forma la buena noticia como te decía es que sin hacer tanta obra sin demoler nada podés elegir ya mismo en qué rincón de la casa podés tener tu sector rústico tu sector de ladrillo a la vista. Lo bueno de todo esto es que más allá de cualquier ecuación económica que hayamos comentado la gente va a seguir eligiendo ladrillo a la vista diría que en general por tres razones básicas en principio por su rusticidad y su calidez a todos nos seduce y nos gusta o por lo menos a la mayoría le gusta este tipo de efecto. Por otro lado porque tienen un mantenimiento prácticamente nulo y además de todo ello tiene una durabilidad casi eterna con lo cual pensando en estas dos últimas cualidades diríamos que la ecuación económica se equipara bastante. Nos gustaría conocer tu opinión dentro de los comentarios y ya que hablamos de comentarios no quiero perderme esta oportunidad para comentarles esto. Al momento de estar grabando este vídeo seguramente hayamos superado los 400.000 suscriptores. Una cosa de locos que reconocemos obviamente que nada esto hubiera sido posible sin el apoyo de ustedes sin sus comentarios sus vídeos compartidos sus me gustas sus críticas constructivas créanme que para todos los que formamos parte de este canal es un verdadero combustible que nos ayuda aún más hacer esto que hacemos con mucho gusto por eso les agradecemos enormemente. Obviamente es un número nada más que eso pero créanme que resulta un aliciente muy grande para seguir haciendo esto con mucho esfuerzo pero también con mucho gusto si no te suscribiste al canal bueno aquí te voy a dejar un botón para que lo hagas y también para que luego de hacerlo sigas viendo este vídeo sugerido que te dejo aquí como para que sigas encontrando soluciones para tu casa como siempre un abrazo grande a todos y gracias por el apoyo de siempre